Con la acción de fotocelda de espejo MD, esta fotocelda maneja un voltaje de 12 a 24 volts de corriente alterna y de 12 a 36 volts de corriente directa. En este caso se alimentará con 24 volts de corriente alterna. Para empezar a conectar, primero quitamos los tornillos para quitar la tapa. Yo usaré cables de colores para facilitar la conexión. El cable negro lo conectaremos en la terminal AC2 y el cable rojo en AC1. Estos cables serán de alimentación. El cable azul lo conectaremos en la terminal de NC y el cable blanco en común. Estos cables serán el pulso. Así nos queda. Tapamos la fotocelda y pasamos a la tarjeta electrónica. Primero, vamos a conectar la alimentación en el borne señalado en pantalla. El cable rojo lo conectaremos en la terminal 12 y el cable negro en la terminal 13. Así nos queda. Ahora conectaremos el pulso en el siguiente borne. Primero, si tiene un puente entre las terminales 1 y 2, lo quitaremos. Después, conectaremos el cable blanco en la terminal 1 y el cable azul en la terminal 2. Cuando terminamos de conectar, pasamos a los Deep Switch. El Deep Switch 1 maneja la función de que la fotocelda detenga el motor en apertura. Específicamente, lo que hace de esta función es que cuando alguien interrumpe la fotocelda en la maniobra de apertura, el motor se detiene. Y cuando la fotocelda queda libre, el motor empieza a avanzar de nuevo. Si requiere esta función, el Deep Switch se pondrá en ON. En caso contrario, se dejará en OFF. Ya ajustado el modo de funcionamiento, pasamos a comprobar. Funcionamiento normal. Deep Switch 1 activado. Enseñó al grupo de la fotocelda. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Listo, con esto queda conectada la fotocelda de espejo MD en el operador FIBO-400. Si tienes alguna duda sobre el procedimiento que se realizó, déjala en los comentarios, suscríbete, síguenos en Facebook, dale like si te gustó, nos vemos en el siguiente video.